Música 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 ¿Por qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno No pasa un día sin que me arrepienta De no ser yo misma detrás de esta puerta Que hay algo en mí Que no van a quitarme, soy mujer No pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme Puedo ser quien quiera imaginarme No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he fallado Hoy me voy a escapar de todos mis recuerdos Son solo cicatrices, ya no duelen más Sé que no hay solo gris En esta oscuridad No me voy a rendir Yo volveré a brillar 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 Que hay algo en mí Que no van a quitarme, soy mujer No pertenezco a nadie No tengo cielo al que mirar No encuentro calma en mi ansiedad Y aún sigo aquí, dispuesta a levantarme Puedo ser quien quiera imaginarme No tengo cielo al que mirar Y aunque lo quiera no puedo olvidar Que me he fallado Listen to my heart Be, be, be Saying do you love me, me, me But I'm not in your room So I put you in a song Beside my heart Be, be, be I know I've been being the best lately Oh